Buenas a todos chicos, espero que el señor Carrey haya gastado toda su mala suerte con él y haya guardado la buena suerte para sus seguidores fieles. Ojo, así fuera coñas, que me ha salido bien, he hecho así un poco el meme, porque como esto lo vais a ver después de que haya subido mi vídeo de Summons, he hecho un poco el paripé borrando la cuenta por los memes, por la gracia, pero en realidad en cuanto termine el directo la voy a volver a instalar, o sea, que me ha salido muy bien, han sido en mi caso 1250 orbes y me ha salido Hikifune, o sea, está bien, está bien, lo que pasa es que hay que hacer un poco el meme. Bueno, me he visto así, me voy a vender así, si tengo uno de los nuevos es lo suyo, claro, con todos los que hay. Hay que hacer un poquito el meme. Pues nada, estamos con Kaiser, vamos a tirar sus Summons y me vas a comentar un poquito el tema del banner, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. A ver, yo del banner solo tengo a Toshiro, o sea, que realmente todos me sirven, entre comillas. Ahora, querer, querer, pues quiero a Senyumaru, claro. A Senyumaru quien no la quiere. Me vale cualquiera de los tres, pero Senyumaru sería lo mejor. Vale, pues vamos a ir, bándole. Vamos a seleccionar por aquí a Senyumaru, vamos a ver este multi rebajado. Y de paso voy a decir por... Vale, pues como vaya igual... Como vaya igual me voy a... Me voy a cabrear bastante, ¿eh? Siempre está parecido. Por favor, no. Por favor, no, que no vaya igual. Bien, eh... Step 2, Step rebajado. Vamos a ver. Y aquí sí... Joder, menos mal. Me estaba yo preocupando. A ver, como si hubiese sido vacío, ¿sabes? Bueno, son gemas. Orbes. Vamos a ver si salen otros cinco estrellas. En principio... O bueno. Puede que sí, puede que no. Falta Ginjo de filler. Es verdad. Falta Ginjo. Falta Ginjo. Podría estar Ginjo. Vale, pues tenemos personaje nuevo. Y tenemos... He vuelto a hacer lo mismo para intentar bloquearlo, pero no, es que ya salen bloque... Ah, no, no te salen bloqueados directamente. No, 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 no lo tengo puesto. Bueno, pues... Personaje nuevo. Ya está, sin más, porque no vale para otra cosa. Bien, estamos ya en Steps normalitos, en Steps que te cuestan lo mismo. 250 orbes. Así que, Chip, ¿tienes algún tipo de ritual o alguna historia parecida? No. No, simplemente tú coges y tiras. Vale, pues... Steps 3. ¿Y por qué no me salen a mí estos vídeos? ¡Ojo! ¡Ojo! Que no escucho la voz, tío. Coño, si está hablando de ropa. A puta, tío. Esto... Esto se merece algo especial. Por ejemplo... Ahí va. ¡Ojo! Espera, ¿qué es esto? Dos cinco estrellas del mismo multi. Te sacas en Yumaru y te suscribes. Así quiero que funcionen las cosas. Así quiero que funcionen las cosas en vuestros summons. Que conste que iba a caer igual, pero que ahora claramente mucho, mucho, con mucha más ganas. Que las demás te salgan vacías, ¿no? Porque está la garantizada aún. Dos cinco estrellas. Ojo, cuidado a esto. A ver, chavales, que tengo que dopar la cuenta, que es muy... Es muy joven. Ahí está, es en Yumaru. Está bonita, la verdad. Está bien diseñada. Sí, sí. El arte está guapísimo. No como los de... Los de las novelas. Que solo... El único arte decente es el de... Urahara. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora ya tenemos a Senyumaru. Vamos a seguir tirando. Y... Nada, a ver si sacamos a otro de los magos. Sí, sí. Para allá lo que venga, realmente. Estos ya cuatro estrellas. Hemos rebajado el nivel. Y bueno, este sí es step garantizado. Step garantizado ahora mismo ya tenemos a Loma Eda. Y tenemos a Senyumaru. ¿Algún filler en específico que quieras? Realmente me vale cualquiera. Porque prácticamente todos... Creo que no tengo... Salvo Toshiro lo tenía que lo tengo. Los demás, por los tipos y tal, me vienen bien. Así que... Bueno, tienes al Toshiro, tienes a Lichuru y tienes a Oma Eda. Así que... Bueno. Otra Senyumaru tampoco me quejaría, ¿eh? Momo está bien para el tema de las Chronicles. Por ejemplo. Así que nada. Aquí tenemos a step garantizado. Vamos a ver... ¿Quién nos toca? Vaya por Dios. Vaya por Dios. A ver, lo bueno es que es personaje nuevo, pero... Joder. Sí, sí, sí. ¡Ah, mira! Antes lo digo, antes sale. Vale. Perfecto. Oof, ¿quién fue? No. No, para las Chronicles, maravilloso. Es bonus. O sea, han salido dos y dos cosas que nadie quiere, pero son nuevas. O sea, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver si sale otro cinco estrellas y tenemos ahí esa Drac. Bueno, tres cinco estrellas en el mismo multi está muy bien. No te voy a bloquear a Lomaeda, o sea, para venderlo. Veinte mil... Veinte mil orbecitos de dupe. Transcendence Points. Y nada, tres cinco estrellas en el mismo multi. Está genial. A ver, hay muchos personajes que quiero. El Tochiro también me gustaría mucho tener algún dupe. Podría tirar otro steppe, si quieres. Bueno, si quiero yo, no. Por mí, perfecto alargar el vídeo, ¿sabes? Sí, porque luego me guardaré, tendré para... Para comenzar a dar el individual de Senjumaru. Y puedo juntar para... Tira, va, tira, va. Me siento con suerte. Seguimos tirando, ¿no? Venga, va. Claro, te sientes con suerte, porque como yo me estampado... Espérate tú. Pues no, listo. Hostia, antes escuché lo de... Porque no, no... Empecé a ver el vídeo de lo de Red, pero no lo acabé. Y dije, le habrá salido. Te me he enterado que no te ha salido. Tío, vaya putada, ¿no? Efectivamente, no me ha salido. Yo, de hecho, dejé el Pokémon este. Porque estaba muy viciado, pero me estaba aburriendo mucho. Y con Metagross lo dejé. Porque te diré... Me gasté 28k de gemas en Metagross. No me salió. Y yo me he intentado por culo. Bueno, dos multis que no nos comemos nada, por cierto. No me da la vida, tío. Como veis, que me tiene enamorado perdido. Y luego el Master que sale, el Gran Gross, pues... Vale, tenemos 5 estrellas. Yo, ya os digo, no... Llevo... Bueno, había en Shunsui. Llevo 30 multis en el Pokémon Masters. 30 multis. Bueno, bueno, viene otro nuevo. A ver si hay suerte y sale otro 5 estrellas. Que ya digo, hasta el step 11, que no es garantizado, pues... Pues podemos tirarnos un multis de 4 estrellas. Como me ha pasado a mí. El Shunsui está buenardo. Sí. Y tiene ya bastante tiempo y sigue estando bastante bien. Del lado bueno, Carlos. Si no sale nada en el Pokémon, el universo te ayudará cuando salgan los Bankais. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Sería lo justo. Vale, pues Shunsui. Bastante... Bastante bien. Sí que es cierto que hemos sacado al Shajin. Que el Shajin es... Directamente es lo mismo. Soul Reaper Capitán con Killer Hollow. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. El Shunsui es mejor. Un poquito mejor. Vale, step 9. Hasta el step 10 no nos garantiza nada. Así que vamos a seguir tirando. Y si sale 5 estrellas, pues eso que nos ganamos. Y ha sido 5 estrellas. ¡Ha sido niño! Bueno, niña. Porque vaya mierda. Niña, no, niño. Niño, niño. ¿Lisa es la tercera mejor Killer Tech? Follow Killer Tech. A ver, tened en cuenta que está Rukia por encima. Vale, pues otro nuevo. Hay que tener en cuenta eso. Que están saliendo cosas y esas cosas son nuevas. Así que bastante, bastante bien. Bueno, bueno, ahora genial. De hecho, el único repetido de los nuevos que ha salido, que es el malo ese, fue el que salieron dos o tres, creo. Que al fin y al cabo son dupes. Son transcendent points. Vale, pues otro nuevo. Que ya digo que es bastante... Meh. Meh. Tirando a... No se utiliza nunca. Pero bueno, ahí está. Bien, step 10. Este sí que nos garantiza un 5 estrellas. Y en este caso buscamos o dupe de Senjumaru. O, obviamente, alguno de los dos nuevos. Así que vamos a echarle un vistacillo a este multi. A ver qué nos sale. A ver, a ver. Ojo. 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 El buen dupe. Carga, muriendo por dentro. Tío, que a mí me ha salido tiki-fune. Que no, que yo no me... Me ha salido tiki-fune. Pero tío... Pero tío... Pero tío... Pero tío... Pero tío... Me ha salido un poco ya, ¿eh? Todas las multis de 5 estrellas han tenido un Omaedo, me lo parece. Las multis que han tenido 2 5 estrellas... El segundo 5 estrellas han sido un Omaeda. Es que cuenta como si no hubiese salido nada. Es flipante. Vale, pues dupe de Senjumaru, que al fin y al cabo es lo que querías. Así que... Sí, sí, sí. Parante. No, yo estoy contentísimo. Y nada, ya nos quedamos en el Step 10. En el Step 11, que diga. Así que... Te toca... Si quieres alguno nuevo, tirar a los individuales. He quitado esto. Vale, vamos a poner este aquí. Vamos a poner... Vamos a poner a Omaeda. Que hace aquí un poquito el espectáculo. Ah, la verdad es que no me quejaré. Desde que empecé a jugar... Llevo un mes que empecé con el banner de... De Machine Society. La verdad es que estoy teniendo bastante suerte. Con todo lo que... Con el tirado, lo que quería. En el trigo mío, así que ahí saliendo así. Senjumaru con un rico dupe. Sí, sí. Tú has seguido así que hay que ir viendo. Por ahora el juego es guay. Muchas gracias, DePlanta, por esa suscripción. Muchas gracias por desgastar el Prime en este canal. Mira su cuenta, a ver si tiene a Yoruichi. Vamos a... Venga. A Yoruichi la... La Speed, ¿no? La... La Gilgamesh. No la tienen, ¿no? Te has salvado de que le den dislike a este vídeo. Dad like, chavales. Y suscribiros, por favor. Pues nada. ¿Tienes alguna palabra más que añadir a este puesto? Summons. Reitero. Dad like y suscribiros. Ahí está. Pero suscribiros a Twitch Prime. Con Twitch Prime. Exacto. Que tenéis en cuenta eso. No la tenemos en cuenta. No teлючeme. Y si estáis bien. Gracias.